Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Samsung Galaxy Watch 5. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo pulsamos la última pestaña acerca del reloj y bueno, el número de serie aparece aquí más abajo y aquí el número IMEI y los números aparecen también aquí. Si pulsamos Info de Estado podemos ver, bueno, el IMEI y también más abajo el número de serie. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.